De este modo, los trabajadores de la atención primaria se adhieren al llamado a paro nacional convocado a nivel central en demanda de mejoras para el sector. En Osorno solamente habrán turnos éticos, suspendiéndose así totalmente otro tipo de prestaciones. No hay atención de público mañana, por lo tanto un llamado a todos los beneficiarios que no se acerquen a los centros de salud, si los turnos éticos que nosotros los hemos realizado siempre con la farmacia y también recordar, si no es cierto, que no somos servicios de urgencia, por lo tanto los servicios de urgencia están, por favor, cualquier urgencia mañana al hospital base. La dirigente dio a conocer los fundamentos de este paro de actividades, decisión que a su juicio se sustenta en las escasas respuestas que han tenido por parte de las autoridades de salud. Hasta este momento, las conversaciones que tenemos entre el Ministerio de Salud y nuestra mesa de trabajo han sido los avances, la verdad, casi nulos. El mismo protocolo de acuerdo que tenemos desde noviembre del año pasado, que es el bienestar del personal de la atención primaria, tenemos las postas de salud rural, tenemos la ley, no es cierto, de los servicios de atención primaria de urgencia, el complemento de zona y el incentivo al retiro, que terminó el año 2010. Otro de los puntos importantes del petitorio de la AFUSAM dice relación con el aumento del llamado per cápita, que es el aporte que entrega el Estado a los municipios por cada paciente que se atiende en la salud primaria. Una de las cosas también que nosotros estábamos solicitando es el aumento del ingreso per cápita basal, que en este momento tenemos 2.720 pesos y el mismo señor ministro en su oportunidad dijo que lo ideal era tener 3.500 pesos. El per cápita, no es cierto, es lo que nos permite el financiamiento, uno de los mayores financiamientos de la atención primaria, con lo cual nosotros hacemos la compra de medicamentos y también compramos servicios en este momento a los privados. Al interior de la AFUSAM Osorno se espera comprensión y entendimiento de parte de las personas que se atienden en los centros de salud familiar y demás recintos que funcionan bajo dependencia municipal, ya que, indicaron, han sido muchos meses de una estéril espera por mejoras que en el fondo van en directo beneficio de los usuarios de la salud primaria.